En plena vía pública del municipio de Pelaya fue asesinado un sujeto en condición de calle. La víctima mortal, identificada como Breiner Quintero Pérez, de 27 años, conocida en la población como El Mono, fue atacada de varias heridas con arma blanca y una de ellas a la altura del cuello. Un nuevo hecho de sangre se registró en el departamento del Cesar. Breiner Quintero Pérez, de 27 años, fue asesinado de varias puñaladas en plena vía pública de Pelaya. Según se conoció, la víctima fue atacada por otro sujeto en medio de una riña. El agresor, luego de lograr su objetivo, huyó a bordo de un vehículo de carga pesada. Quintero Pérez murió de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones que soportó en el cuello y en el toras. Durante varios minutos, el cuerpo del fallecido permaneció tirado en el asfalto hasta que miembros de la policía efectuaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente fue conducido a la morgue de una población aledaña donde efectuaron la neclopsia de rigor. Según se conoció por parte de la comunidad, el oxizo era habitante de calle y al parecer se dedicaba a delinquir en dicha población. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.